Yo estaba buscando un curso que sea Power BI, pero no un curso que sea solamente que te enseñe para qué sirve tal menú y todo, sino lo que quería soluciones en tipo DAX, ¿no? Y las consultorías, apoyarme en la experiencia de alguien que sí ha llevado proyectos como tú los has llevado. Entonces, básicamente, eso era el fuerte, ¿no? Porque tú sabes que DAX lo consigues en Internet, en qué consisten las opciones. O sea, una certificación de Power BI también existe, ¿no? Pero lo rico, creo yo, de tu curso, que me interesó el tema de las consultorías, el tema de que se puedan hacer las consultas así progresivamente en la comunidad. Entonces, eso considero que es un factor diferenciador en el caso de tu curso, que no lo tienen otros, ¿no?